Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la tercera emisión de AroNoticias. Hoy es miércoles 5 de julio y esta es la información. Tlaxcala será el primer estado del país en implementar el sistema de abasto institucional de farmacias y almacén del IMSS Bienestar. Entregan autoridades estatales obra pública en los municipios de Apisaco y Huamantla. Se reúne mandataria Lorena Cuellar con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla. En los deportes, crece el interés en Tlaxcala por prepararse como guardametas. En información nacional, envía México a Canadá el segundo contingente de apoyo contra incendios. En información internacional, cambio climático se agrava en América Latina, informa la Organización Meteorológica Mundial. Bienvenidos a este espacio informativo. Yo soy Regulo Carro y los invito a que se queden con nosotros para que les informemos sobre los acontecimientos más relevantes que han sucedido en las últimas horas en Tlaxcala, México y el mundo. Les recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala y en Twitter como arroba Tlaxcala Ahora. También le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan por las señales de Radio Tlaxcala, Radio Calcula Alpan y Radio Aldiplano. ¿Y qué le parece si iniciamos con la información? Ya que este día la gobernadora Lorena Cuellar supervisó la llegada de 931 equipos de cómputo porque Tlaxcala será la primera entidad del país en implementar el sistema de abasto institucional de farmacias y almacenes del IMSS-Bienestar. Tlaxcala será el primer estado del país en implementar el sistema de abasto institucional de farmacia y almacén en los 10 hospitales y 182 unidades de primer nivel del IMSS-Bienestar. Este sistema permitirá tener información en tiempo real de los medicamentos e insumos con los que cuenta cada unidad, además de mantener un control de la entrada y salida de estos instantáneamente, lo que contribuirá a gestionar de mejor manera los recursos. Por ello, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros supervisó la llegada de los 931 equipos de cómputo que alojarán el portal de control de abasto del IMSS-Ordinario e IMSS-Bienestar, de los cuales 16 ya fueron instalados en el municipio de Contla y 18 más en Zacatelco. A nivel nacional se va a proyectar tener el medicamento para que no falte, pero siempre y cuando nosotros estemos entregando el medicamento y a nadie se le niegue el medicamento, como decías, tenemos, si no tuviéramos un medicamento, tendríamos 24 horas para atenderlo y eso es muy importante para el Estado, es una gran tranquilidad porque esto va a funcionar tanto en los hospitales como en las clínicas. Es correcto. Asimismo, la mandataria conoció la interfase del portal y sus alcances por parte del especialista Óscar Rolando Ávila Galván, encargado de la coordinación de abastecimiento de IMSS-Bienestar, quien explicó que a través de gráficas el sistema muestra en tiempo real las recetas atendidas parcial y totalmente, así como el comportamiento semanal de la dotación de medicamentos, brindando a la vez una comparativa nacional. Este nos permite ver en tiempo real el estatus de suministro de cada uno de los hospitales y de las unidades, o sea, aquí podemos revisar y gestionar incluso si hay que comprar, si hay que traspasar, si hay que pedir apoyo a otros estados o a otras delegaciones y nos dice el tiempo real exactamente qué está pasando en cada farmacia. Y además nos puede poner una tabla de cuáles son esos medicamentos que hacen falta. Lo importante aquí de esta tabla ya más específica es que nos dice el medicamento, las recetas que se negaron, si tenemos inventario, aquí nos dice que aunque se negó hay inventario de 6 mil piezas, quiere decir que sí hay medicamento, solamente hay que revisar por qué está faltando ese medicamento en la unidad y de aquellos medicamentos que hacen falta, nos dice cuáles acciones podemos hacer. Con el objetivo de tener el equipo de cómputo habilitado lo antes posible, el personal del OPD Salud Tlaxcala apoyará en la habilitación de estos equipos, los cuales esperan tener instalados en un periodo no mayor a 180 días. Aparte, vamos a instalar un sistema nacional que se llama SIMBA, que nos permite dar consultas, recetas y tener una agenda electrónica para poder meter la nota del expediente clínico. Entonces, vamos a tener documentado electrónicamente todo esto en una nube que es un sistema federal, no es un sistema local, es un sistema, todo esto es federal y estamos en la normativa con la línea y el plan de desarrollo y el plan de salud alineados. Además, Tlaxcala también será el primer estado que habilitará el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud, SIMBA, para el registro y gestión de las consultas, con la finalidad de que de manera oportuna se dote de medicamento al paciente y en caso de que no se cuente con el fármaco, sea entregado en menos de 24 horas, destacó el Secretario de Salud del Estado, Rigoberto Zamudio Meneses. Ahora nos comunicamos con mi compañera Marian Gómez porque este día se presentó en la escalabilidad de Bancs Tlaxcala. Adelante, Marian, infórmanos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Régulo. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio porque, como bien lo has adelantado, hace unas horas se llevó a cabo el proyecto de escalabilidad del Banco de Alimentos de México en Tlaxcala a través del Banco de Alimentos Cáritas de Puebla, esto en el municipio de Coronango del Estado vecino. Te comento que en este evento estuvo presente la gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, quien fue testigo de los alcances de este banco en Tlaxcala, el modelo de intervención, así como de los programas realizados en el convenio que se llevó a cabo con la Secretaría de Bienestar en Tlaxcala. Te comento que el día 30 de enero de este año se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Bienestar una firma de convenio marco de colaboración para implementar el programa Banco de Alimentos, esto entre la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Finanzas y la Fundación Banco de Alimentos Cáritas Puebla, promoviendo el bienestar de las ciudadanas y los tlaxcaltecas, así como el desarrollo social del Estado. Te comento que el objetivo de este convenio es fortalecer los mecanismos de coordinación para garantizar el acceso a estrategias y acciones encaminadas al acceso efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a alimentos nutritivos de los sectores más desprotegidos del Estado de Tlaxcala. Con un donativo de 5 millones de pesos, dicho programa está destinado para beneficiar a casi 9.500 personas, lo que equivale a 2.375 familias. Además de la distribución de suplementos alimenticios a 500 niños de 3 a 12 años de edad durante 9 meses. Entonces, esto se va a llevar a cabo a través de asesoría, capacitación, formación nutricional y de igual forma se impartirán hasta 100 horas efectivas de capacitación a 50 personas titulares de las familias beneficiarias. Se han atendido dentro de este evento. La gobernadora comentó que se han atendido a 11 municipios del Estado de Tlaxcala, entre ellos Españita, Hueyotlipan, Sonpantepec, Calpulalpan, Tenancingo, Chautenpan, Tlaxcala, Santa Cruz, Tlaxcala, Totolac, Panotla y Lázaro Cárdenas, entregando hasta el momento un total de 991 despensas que representan el 41% de avance en este año. Te comento, Régulo, que también durante el evento se llevó a cabo la entrega de una llave de un camión que tiene capacidad para 18 toneladas, que es el que se va a utilizar para transportar los alimentos desde el Estado de Puebla hacia Tlaxcala. De igual manera, pues, se va a llevar lo que ya te comenté anteriormente, así como adecuación de racks de almacenamiento para cientos de toneladas de los alimentos que van a ser destinados para nuestra entidad, así como la adquisición de suplementos alimenticios para niños y el recurso también para dar la capacitación para las personas que encursan el programa Alimento del Futuro para Tlaxcala. Y con ello, pues, esta fundación, con más de 27 años de una labor constante, que empezó, por cierto, con una pequeña bodega instalada en la central de Abastos y que hoy tiene presencia en más de 30 estados del país, pues, bueno, llega a Tlaxcala, pues, a dar apoyo alimenticio a las personas que más lo necesitan. Régulo más información y la tendrán el día de mañana en la primera emisión de Ahora Noticias, en punto de las 8 de la mañana. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Marian. Buenas noches. Muy buenas noches. Y en más temas, la gobernadora también este día encabezó el inicio de operaciones de la lechería liconza en Guamantla. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros atestigó el inicio de operaciones de la lechería líquida liconza de la comunidad de la Cruz del municipio en Guamantla, la cual beneficiará 140 familias de esta localidad. En su mensaje, la mandataria informó que la entidad cuenta con una planta que industrializa un total de 2 millones de litros de leche al mes, en beneficio de las familias tlaxcaltecas. Imagínense cuántos litros están llegando a las familias tlaxcaltecas y también de otros lugares. Así que hoy en esta distributora vamos a entregar 400 litros de excelente calidad y nos da mucho gusto que liconza siga creciendo, porque desde que llegó Carlos ha ido abriendo más y más y más lecherías. Lo felicitamos también por ese gran esfuerzo, porque hoy estamos llegando a muchos municipios gracias a todo este respaldo que nuestro presidente ha enviado. Cuellar Cisneros destacó que una de las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador es apoyar a la gente que más lo necesita. Por ello, también se entregaron 140 tarjetas de dotación de leche de abasto social a igual número de familias. Nuestro presidente no solamente ha trabajado para recuperar el petróleo, para recuperar los ferrocarriles, para recuperar los bancos que anteriormente se habían perdido. Hoy tenemos bancos en todo lo que nunca. Hoy en diferentes municipios tenemos 69 bancos en Tlaxcala. Y así como eso, muchos apoyos llegan a la gente. Y esos apoyos en que se traduce en una fuerte economía. Por su parte, el gerente nacional de abasto de liconza del gobierno de México, Víctor Hugo Pérez Rojas, comentó que esta empresa con 79 años de existencia cuenta con 10 plantas industriales, donde se procesa la leche para 5.9 millones de beneficiarios. Nosotros tenemos una cobertura con la distribución de la leche liconza en los 60 municipios del estado. Pero también decirles que en el estado de Tlaxcala tenemos una planta donde se industrializa la leche que el día de hoy ustedes van a consumir. ¿Qué es la mejor leche de México? Es la leche que nosotros le compramos, le acopiamos al pequeño y mediano productor mexicano. Que nosotros la compramos a 10.60 el litro y la vendemos a 6.50 el litro para el consumo de ustedes. El funcionario federal indicó que la leche liconza contiene zinc, ácido fólico, vitaminas A y B, hierro, calcio y todos los minerales necesarios para el consumo humano. Por último, Carlos Luna Vásquez, delegado de la Secretaría de Bienestar en Tlaxcala, expuso que desde el gobierno de México se seguirán bajando recursos para la población más vulnerable. Decirles que el día de hoy iniciamos ya el operativo de la pensión de adultos mayores. Le pagamos en el país a más de 11 millones 600 mil adultos mayores. En Tlaxcala a más 117 mil adultos mayores ya. Y también a personas con discapacidad, también les pagamos al mismo tiempo. Entonces, realmente un acto de justicia, de justicia social. Hay que resaltar que esta es la séptima lechería líquida en el municipio de Guamantla, que venderá los días martes, jueves y sábados 400 litros diarios a un precio de 6 pesos con 50 centavos a familias de la comunidad de Pueblo de la Cruz y de localidades aledañas como son Pueblo de Jesús y Mariano Matamoros. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. 8 de la noche con 13 minutos. Es hora de conocer qué pasa en el territorio nacional. En respuesta a una nueva solicitud del Centro Canadiense de Interagencias de Incendios Forestales, SIFC, por sus siglas en inglés, de Canadá y por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, México envió un segundo contingente de combatientes de incendios y dos técnicos para apoyar en la sofocación de los incendios forestales que afectan a ese país. El personal combatiente se concentró en las oficinas centrales de la comunidad de Comisión Nacional Forestal, representando a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para trasladarse desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla, en Jalisco, hacia la provincia de Colombia Británica. El grupo está conformado por personas provenientes de 21 entidades de la República Mexicana, de la CONAFOR, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan y de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco. Todos con la experiencia, aptitud física y entrenamiento requerido para mantenerse en campo por el periodo que sea necesario, apegándose a los estándares internacionales para ejecutar las labores de control y extinción de incendios forestales, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta tarde los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalaron el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la obligatoriedad de que Radio Tosepan Limastum transmita, propaganda de partidos políticos. Ante esta determinación, integrantes de la emisora comunitaria anunciaron que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, precisaron que la decisión de la radio es no transmitirlos, aunque con ello puedan ser sujetos a algún tipo de sanción monetaria, señaló Blanca Cruz, asesora de la emisora y quien brinda acompañamiento desde hace siete años en procesos de autonomía en los territorios. Lo determinado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no termina con nuestra lucha por el reconocimiento de nuestra autonomía. Llevaremos el caso a la Corte Interamericana y seguiremos por la vía de los hechos defendiendo nuestras normas y el derecho a la comunicación que se ejerce a través de nuestras radios, aseveró la emisora. Radio Tosepan consideró como desafortunada la decisión del tribunal al fallar en contra de Radio Tosepan Limastum y del derecho a la autonomía del pueblo maseguano. En una breve pausa, regresamos. Regresamos. Continuamos. Ocho de la noche con diecinueve minutos. Gracias por continuar con nosotros en esta tercera emisión de Ahora Noticias. En más información, la gobernadora Lorena Cuellar entregó este día obra pública en los municipios de Apisaco y Guamantla. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros entregó este miércoles 5 de julio obra pública en los municipios de Apisaco y Guamantla, en donde se destinaron 6.015.045 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2022. Como primer punto en la comunidad de Santa María Texcalac de Apisaco, inauguró la calle Aldama, en la cual se invirtieron más de 663.000 pesos en beneficio de 1.200 habitantes. En su mensaje, la gobernadora resaltó que en esta demarcación se han destinado más de 50 millones de pesos y próximamente iniciará la construcción del Centro de Desarrollo de Alto Rendimiento de Tlaxcala. Hoy a Apisaco le ha llegado en total en cuanto a obra y también a beneficios sociales para la gente que más lo necesita, más de 50 millones de pesos. Van a ser muy afortunados porque de Apisaco vamos a hacer una gran, gran inversión, una obra muy importante. Vamos a hacer una obra especialmente para los jóvenes, que es el Centro de Desarrollo de Alto Rendimiento, para que aquí tengan todas las disciplinas deportivas. En su oportunidad, el secretario de Infraestructura, Alfonso Sánchez García, informó sobre los trabajos que se realizaron en la calle Aldama. La inauguración de esta primera etapa contempla una longitud de 152 metros lineales con una inversión de 663.494 pesos con 65 centavos en beneficio de 1.200 habitantes. Los trabajos realizados fueron terracerías, base hidráulica, pavimento con adoquín, guarniciones y señalamiento. Posteriormente, las autoridades se trasladaron al municipio de Guamantla para inaugurar la calle Prolongación Hidalgo, en la que se invirtieron 5.3 millones de pesos. Ahí, la gobernadora Lorena Cuellar habló de los trabajos de obra pública que se han realizado en esta demarcación, con un monto superior a los 19 millones de pesos. Le tocó aquí la rehabilitación del centro de salud, la rehabilitación del parque en el barrio La Preciosa, la reconstrucción de la carretera en libramiento suroeste, la sustitución de pavimento con adoquín en la calle 5 de febrero de la comunidad de Benito Juárez, la actualización del proyecto ejecutivo para la construcción del distribuidor Guamantla ubicado en el libramiento con conexión hacia la Ciudad Industrial Chicotén Caldós y esta obra. Agregó que la Administración Estatal ha destinado 12.5 millones de pesos para las escuelas públicas de Guamantla, así como 41 millones en Bienestar Social, siendo un claro ejemplo la Unidad de Bienestar para tu Salud, en donde se benefician a 15.000 personas con la entrega de sillas de ruedas, andaderas, bastones, cirugías y estudios gratuitos. Cuellar Cisneros destacó además que en esta demarcación se construirá próximamente el centro de distribución más grande de América Latina de Grupo Walmart, mismo que impulsará el desarrollo económico del municipio. Cabe destacar que los trabajos realizados en la calle Prolongación Hidalgo incluyen la sustitución de guarniciones, banquetas, pavimento asfáltico, señalamientos, así como agua potable y alcantarillado en beneficio de 20.996 habitantes. Tanto los presidentes de Guamantla y de la Comunidad de Santa María Texcalac, Salvador Santo Cedillo y Jesús Servando Cervantes Huerta, respectivamente, reconocieron la cercanía y acompañamiento que la gobernadora Lorena Cuellar realiza en todo el territorio tlaxcalteca. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. En más de la agenda de la titular del Ejecutivo, ayer sostuvo una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla. La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó al interior del Centro de Control, Comunicación, Comando, Cómputo, Coordinación e Inteligencia C5 una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, con quienes habló sobre las acciones que se han realizado en Tlaxcala en materia de seguridad. Durante la mesa de trabajo desarrollada en la sala de crisis, refirió que Tlaxcala es uno de los estados más seguros del país y, gracias a la instalación del C5, se podrá mantener esa posición y reducir aún más los índices de delincuencia. Decirles que este estado les abre las puertas también para aquellos inversionistas que quieran venir a Tlaxcala, que Tlaxcala hoy les ofrece ser el estado más seguro del país, que ofrece las mejores carreteras también. Tenemos una vialidad, hemos invertido y hoy nuestras carreteras se encuentran rehabilitadas al 75%. Cuellar Cisneros precisó que próximamente se pondrá en marcha la nueva Escuela de Policía de Tlaxcala y el proyecto de la Ciudad de Seguridad, así como la construcción de 17 centros de control y comando en cada municipio. Decirles que la Marina estará trabajando con nosotros, el día jueves estarán llegando los 35 nuevos elementos de la Marina, que estarán ayudando porque tenemos un gran compromiso, vamos a lograr que dentro de mi gobierno tengamos el cuarto evento a nivel mundial, ya tuvimos tres eventos mundiales y ahora tenemos el mundial de voleibol de playa. Por su lado, el titular de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Maximino Hernández Pulido, adelantó que para este año se pondrá en marcha un proyecto con 168 tiendas de conveniencia. Estaremos en posibilidades de, con un solo botón virtual en la pantalla donde cobran los que atienden las tiendas, tener la posibilidad de conectarse de manera automática al CAD de 911. Creo que este paso que vamos a dar es importante porque será quizá la prueba piloto de nuevas empresas o de otras empresas que tengan la posibilidad o la necesidad de tener con un simple botón la posibilidad de mandar una alerta 911 sin la necesidad de hacer una llamada. Añadió que además se tiene previsto cubrir el 100% de las entradas y salidas del Estado con arcos lectores del registro público vehicular. Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Javier Marroquí Calderón, comentó a los empresarios que el C5 cuenta con 1.350 cámaras instaladas en todo el Estado. Comentarles que esto ha sido un gran acierto de la señora gobernadora el apostarle a la seguridad. Sabemos que sin seguridad no hay inversiones, que las inversiones es algo importante del acompañamiento de la seguridad de un monitoreo completo, el cual este C5 tiene para bien tener 1.350 cámaras en todo el Estado. Se van a fortalecer los C2 en los 60 municipios para que en tres años tenga la interconectividad de los 60 municipios aquí al C5. Finalmente, al escuchar las intervenciones, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, Héctor Alberto Sánchez Morales, reconoció que en Tlaxcala se nota un cambio histórico en materia de seguridad e infraestructura. Aparte de que vengan las inversiones a algún lugar como en Tlaxcala o como Puebla, es definitivamente uno de los factores, es la seguridad. Entonces, aplaudirles toda esta instalación que tienen aquí en el C5. Y bueno, definitivamente agradecerles el espacio. En la reunión estuvieron representantes de la industria restaurantera, de la construcción, de vivienda y otras, quienes coincidieron en aplaudir las acciones realizadas desde el Ejecutivo Estatal. Con información de Marían Gómez, Ahora Noticias. Y con esto llegamos al final de nuestra tercera emisión de Ahora Noticias. Mañana lo esperamos en Punto de las 8 horas en nuestra primera emisión. Gracias y que tenga una excelente noche.